¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Los primeros nombres de la lista Engel ya fueron revelados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En ella hay funcionarios del gobierno salvadoreño vinculados a actos de corrupción y a conductas antidemocráticas. Entre los señalados destacan Carolina Recinos, comisionada presidencial, Rolando Castro, ministro de Trabajo, el exministro y exviceministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anniker, el exministro de Seguridad y de Justicia, Rogelio Rivas, y Osiris Luna, director de Centros Penales. Todos con cargos altos dentro del gobierno salvadoreño. De la misma forma, en la lista también se encuentran exfuncionarios de administraciones pasadas, tales como Sigfrido Reyes, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, José Luis Marino, reconocido dirigente del FMLN, Ezequiel Mía, exalcalde de la Unión por Arena, Enrique Reyes, empresario salvadoreño, Carlos Reyes, exdiputado de la Asamblea Legislativa por Arena, Adolfo Salume, empresario salvadoreño, Guillermo Huelman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El diputado por gana, Romeo Aureba, consideró que tras la publicación de la lista Engel, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, debe acercarse a las autoridades estadounidenses para solicitar información que le permita a la Fiscalía abrir procesos de investigación contra las personas mencionadas en el listado. Como Romeo, el fiscal Delgado lo que debe hacer es acercarse a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos y decirles, miren, ese listado que está ahí me puede ayudar, me puede dar documentos que respalden, algo que diga, y si hay, sí debe de abrir una investigación. Y si está abierta y él la tiene, porque acuérdense que aquí acostumbrémonos, como en el caso de Flor, aquí acostumbramos que debemos de cambiar con más Estados Unidos. Aquí en El Salvador primero se captura y después se investiga, y la clave en todo el mundo es primero investigar en silencio. Los diputados de Nuevas Ideas brindaron una conferencia de prensa sobre la propuesta de aumento al salario mínimo hecho esta madrugada en redes sociales por el presidente de la República, Nayib Bukele. Sin embargo, al cuestionar su posición sobre el listado de Estados Unidos, se negaron a responder y se retiraron del lugar donde habían instalado la conferencia. El presidente de Arena, Erick Salguero, manifestó por redes sociales que el partido político mantiene su postura de suspender los derechos partidarios de los integrantes de la organización que fueron incluidos en la lista Engel. Según la lista de Estado Arenero, Carlos Reyes obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema. En el caso del exalcalde de la Unión por el partido, Ezequiel Milla, en el documento se expresa que ha estado comprometido en importantes casos de corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal. El presidente Nayib Bukele anunció este jueves 1 de julio que enviará una propuesta al Consejo Nacional de Salario Mínimo para aumentar el salario mínimo en un 20%. Bukele espera que el incremento sea efectivo desde agosto próximo, pero también adelantó que el mismo depende de las negociaciones en la mesa del Consejo y de las condiciones para hacerlo efectivo. Bukele dijo que hay conciencia de que el incremento solo beneficiará a quienes tengan un empleo formal y ganen el mínimo. Como el ajuste excluye al sector informal, anunció una nueva entrega de paquetes alimenticios. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.